El tiempo nos ha dicho que hemos tenido la razón. Bastante hemos hablado de las negociaciones, bastante hemos hablado de las elecciones, bastante hemos hablado de todo esto y resulta que ya Venezuela no es la única que está sumergida en este pantano tan desagradable y tan pestilente como es el socialismo por aquí, las negociaciones por allá, buscando reacomodos, negociar, imagínense ustedes negociar con los destructores, inclusive darles posibilidades que permanezcan, eso no, ah, que hay que sobrevivir o supervivir, entonces no es cambio, sino supervivencia, lo que se está negociando, hay quienes comulgan con esa política, yo no comulgo con esa política, prefiero seguir exponiendo lo que siento, lo que veo, y tratar de que estos mensajes lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Solos no podemos, y vamos a poder solos los venezolanos, no vamos a poder, eso tiene que estar muy claro, porque aunque seamos mayoría y nos querramos salir de este bandidaje, esa mayoría está secuestrada, está apuntada y no se puede movilizar, porque los malandros tienen toda una estructura para poder debilitar, desminuir, encarcelar, darle de baja, como quieran denominarlo, a quienes puedan representar un peligro. Mientras no representemos un peligro, porque estamos desarmados, podemos tener voz y tal y que se yo, no hay como dividiendo, ahí nos dejan actuar, el día que seamos un verdadero peligro, ahí vamos a estar cercados. Por ejemplo, tengo provisión de salir del país, yo tengo anulado mi pasaporte, así como yo, hay varios. Pero lo que le quiero decir es que solos no vamos a poder, y como solos no vamos a poder, nuestra misión es tratar de mantener fuerte o fortalecer aquellos países, aquellas regiones, que todavía no le ha puesto en las manos este sistema bioprobio. Por eso tenemos que alentar a...